¿Cómo se llegó a la producción de este medicamento? Siempre me interesa rememorar, digamos, la historia del laboratorio, que es el laboratorio público, un orgullo para cada santafesina y santafesina, 75 años de historia, en 75 años de historia 45 especialidades medicinales y en estos últimos casi 4 años, 3 años y medio, hemos incorporado 14 especialidades de las 45, eso implica un laburo en innovación y desarrollo, apuesta fuerte al fortalecimiento de la producción pública y fundamentalmente al trabajo de los equipos profesionales y técnicos del laboratorio que agarran los desafíos y los llevan adelante. En el caso particular de la Mifepristona, lo que pasó fue que en 2020 surgió la inquietud, digamos, básicamente surgió porque, bueno, yo soy una persona que milita en el feminismo, en el movimiento de mujeres y he aprendido mucho de las compañeras y hermanas con las que venimos transitando esta lucha. Y si bien también emprendimos la producción de misoprostol, que en ese momento estaba tercerizado, hicimos todo el trabajo de traslado del know-how, de ampliación de la capacidad productiva, de capacitación, o sea, que tenemos desde febrero del 2021 el misoprostol para todo el país. La Mifepristona, en ese momento directamente no existía en Argentina, nunca había ingresado legalmente, nunca se había pedido su inscripción, digamos, en ANMAT, de hecho, los profesionales creían que estaba prohibida por una cuestión de desconocimiento nada más. La ley, por supuesto, que ayudó mucho para que empecemos este... Estamos hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, ya al ser ley es, por supuesto, que un derecho y es una obligación por parte del Estado también cumplir con esa ley, por lo cual, si bien teníamos el misoprostol con la ayuda de la Mifepristona, lo que hace esto es que al combinarse, la práctica que por sí ya es compleja, digamos, la persona ya llega, digamos, no llega bien una persona a realizarse un aborto y es doloroso, tiene sus riesgos, ¿no? Lo que hace la Mifepristona es que sea mucho más eficaz, mucho más seguro, menos riesgos, por supuesto, y menos dolor, digamos, así que por lo cual era importante trabajar en esto. Nos pusimos manos a la obra, pero ¿de dónde sacábamos la información? Si no había nada de referencia. Ahí es donde, a través de Mariana Romero, que trabaja en una asociación en Buenos Aires y la directora de Salud Sexual y Reproductiva de Nación, Valeria Isla, nos pusimos a trabajar y nos conectaron con una organización internacional, la Conce Foundation, que es de salud reproductiva, y ellos nos ayudaron a encontrar la especificación. Esto fue un trabajo de un año y medio, lograr la especificación que cumpla con los estándares internacionales, porque no es un producto que se fabrique en muchos lugares del mundo, es un producto caro, la materia prima es cara, el know-how es caro, por lo cual, bueno, en Latinoamérica de hecho ni siquiera existe. Nos pusimos a trabajar en la especificación un año y medio, después teníamos una vez la especificación trabajar en encontrar la materia prima en el mundo que cumpla con esta especificación. La encontramos, fue una inversión importante, así que fue un trabajo de mucho conocimiento, de generación de conocimiento de cero, desde el laboratorio, eso creo que es algo muy importante de destacar, porque es todo laboratorio propio, es todo trabajo propio de acá de Santa Fe, con nuestros profesionales, y ahí es donde hicimos el escalado y el otro día, justo en el marco del 28S, del Día de Acción Global por el Aborto Seguro Legal y Gratuito, es que justo ese día terminamos de blistear el producto, es decir que ya es una realidad. Acá en Santa Fe está aprobado para la provincia, en breve se va a empezar a distribuir en la provincia junto al misoprostol, en este caso, por suerte tenemos el antecedente de que Nación gestionó una donación de combi packs, que ya se están implementando en todo el país hace unos meses, con la mifepristona y el misoprostol, por lo cual los protocolos se fueron adaptando, o sea, hoy ya los equipos médicos tienen un conocimiento y una práctica en usar este medicamento, pero todavía falta adaptarnos, más cuestiones aquí en lo local. Aclaremos que a diferencia, por una cuestión de conocimiento básico, esta no es una droga, no es una pastilla del día después. No. Porque la pastilla del día después no es abortiva, pero la mifepristona sí. Sí, de hecho es su indicación, para eso ya en otros lugares del mundo se usa hace mucho, acá demoró un poco en llegar, en marzo un laboratorio privado la empezó a producir y bueno, y ahora nosotros como laboratorio público creo que es importante más en el contexto en el que estamos viviendo destacar eso. El LIF es un laboratorio que produce una escala muy importante, o sea, no es un garage perdido en la ciudad que tiene una producción mínima, sino que por el contrario puede abastecer a toda la provincia a sus efectores públicos, como mencionaste recién. Bueno, esta es una droga que está, digamos, es flamante para su creación y su producción en el LIF, pero el LIF, ¿hasta dónde puede llegar su alcance en la escala? ¿A una licitación internacional, a abastecer al resto de las provincias argentinas, a tener una relación con el Ministerio de Salud de la Nación, para abastecer a los efectores de la Nación? ¿Hasta dónde llega el pulpo LIF? Bueno, muy buena tu pregunta, porque tenemos el caso más cercano de referencia que es el misoprostol. Nosotros trabajamos por campañas, digamos, y por lotes. Hay lotes que por su especificidad tienen distintos tamaños, ¿no? Algunos más chicos, otros más grandes. En el caso del misoprostol nos pasó que en su momento, cuando iniciamos, el lote era grande y sin embargo, como transitamos ya, justamente teniendo esta visión de futuro, transitamos el camino de la certificación de ANMAT. Imaginate que la demanda en ese momento eran 3.000 anuales de misoprostol y el lote era de 100.000. Y hoy hacemos un millón y medio por año porque está en todo el país el misoprostol. Eso que te estoy diciendo, esa escala de crecimiento, fue ahora en estos tres años, digamos, con el trabajo que hicimos de certificación y de escala de laboratorio. Lo mismo vamos a aplicar para la Mifepristona. ¿De dónde partimos? Partimos del número de abortos, digamos, anuales que tenemos hoy como realidad en la provincia. También el de Nación, por una cuestión de que sabemos que en cuanto tengamos la certificación de ANMAT, seguro nuestro producto va a estar en el resto del país como el misoprostol. Y también la internacionalización es un trabajo y un camino que venimos transitando porque no solamente tiene que ver con esto de la posibilidad hoy que se habla de generar divisas o de aumentar los ingresos propios del laboratorio, que es importante para la reinversión, sino que creo que tiene que ver con una cuestión de calidad. Hoy, lamentablemente, se pone en cuestión lo público, se sigue cuestionando la eficiencia, se sigue cuestionando la calidad. Bueno, nosotros con este camino lo que hacemos es reafirmar la calidad, reafirmar el compromiso. Ya hoy tenemos, hace muy poco salió la noticia en OPS, que es el fondo estratégico para todos los que forman parte de OPS, que son 35 países, hoy ya cuentan con la metadona y la morfina del LIF para poder, digamos, solicitarla. Hoy nosotros ya tenemos esa visión, lo hicimos con esa visión. Bueno, ¿qué medicamento podemos abastecer afuera, digamos, al resto del país? Con estos, presentamos la certificación, hicimos todo el camino que implica presentar la documentación y transitar ese camino, y hoy ya decimos, bueno, nuestros dos productos están en OPS. Lo mismo va a pasar con Misoprostol y lo mismo va a pasar con Mifepristona Seguro. De hecho, ya hoy tenemos solicitudes por ahí de Misoprostol y de Mifep de afuera del país. Y una pregunta que para la gestión estatal está buena, para la gestión privada puede generar alguna, que alguien se ponga chinchudo, pero ¿cuál es la diferencia entre un medicamento de calidad puesto en un paciente, o destinado a un paciente, producido por el Estado Santa Pesino y otro producido, la misma droga, o la misma combinación de drogas, producido por un laboratorio comercial importante? ¿Se entiende que no hay diferencia de calidad? No, no, de calidad no, de precio, de valor. De precio, sí, de precio. Con Misoprostol, por ejemplo, en ese momento había un solo productor privado, o sea que era un monopolio, establecía el precio que quería, digamos, y al aparecer el Misoprostol de Arlif hubo una baja importante en el precio de mercado que había en ese momento. Lo mismo seguramente va a pasar con la Mifepristona, que hoy un comprimido sale 40 mil pesos. Un comprimido de Mifepristona, por eso es un producto caro y hay un solo productor privado. Creo que el rol del Estado, del laboratorio público y de apostar a lo propio, a lo público, no solamente implica una reducción de costos y también un aumento en eficiencia, sino cuando hablamos de soberanía sanitaria, ¿no? Que este concepto que hemos instalado en estos años, que la población se ha apropiado, que significa también tomar decisiones sobre lo propio y en este caso también contribuir a la formación de precios, que es maravilloso. A mí me gustaría volver al inicio de la entrevista cuando mencionabas que es justamente, casualmente, coincidió el lanzamiento de este nuevo producto de parte del LIF con el 28S, que fue justamente el día de acción por el aborto legal seguro y gratuito. La importancia de un aborto legal seguro y gratuito justamente también va de la mano con poder acceder a los métodos y los tratamientos que corresponden y que sea accesible y que sea legal justamente y que sea seguro y gratuito además en el caso de esta nueva droga. Bueno, la articulación con el Ministerio de Salud para llevar adelante y cumplir la ley, la IBE, que además recordemos que el aborto es voluntario, por si hace falta recordarlo. La ley de aborto legal es la ley de voluntaria de interrupción del embarazo. Bueno, esa articulación con el Ministerio de Salud ya se marcó. Sí, de hecho... Y con el Ministerio de Género también, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la articulación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Género ha sido del momento cero desde que arrancamos. Siempre trabajamos juntos, juntas, fundamentalmente, porque no solamente en la parte que a mí me toca tiene que ver con el medicamento en sí, pero después todo lo que tiene que ver con la articulación, la información, la sensibilización, la comunicación, la capacitación de los equipos médicos. Todo eso es un camino que venimos transitando como gestión de gobierno, que no ha sido fácil, no es fácil, porque sabemos que lamentablemente aún hoy en la sociedad sigue habiendo prejuicios, sigue habiendo barreras, sigue habiendo obstáculos, pero creo que hemos elegido el camino de la divulgación y de la conciliación en el sentido de explicar, ¿no? De a poco, porque hay personas por ahí que se resisten por desconocimiento. Creo que es importante esto de seguir trabajando, divulgando, capacitando, trabajando articuladamente, y eso con Mi Fepristona lo hicimos desde siempre. ¿Cuántos? No, dale, yo quiero cambiar el tema. Sí, no, no tenemos mucho más tiempo, por eso sí, no, no, andan definitivamente. No, pero es casi una pregunta tipo remate. Para el final. Quería saber cómo podría ser una provincia de Santa Fe sin un laboratorio industrial de productos fármacos. Si no tuviésemos un sector público. Lo vemos a diferencia con otras provincias que no tienen el LIF, de hecho en el mismo país. No tener el laboratorio público implicaría estar más a merced de las manos invisibles del mercado que tienen que ver con poner el precio que quieran y con abastecerte cuando quieran. Porque a veces ni siquiera pudiendo pagar el precio podés tener un medicamento. A veces es así, de hecho en la pandemia nos pasó en su máxima expresión de andar desesperados y desesperadas buscando medicamentos porque se especulaba con eso, ¿no? Los escondían, los guardaban. Como sabemos que en este país lamentablemente muchos comerciantes o muchos más que comerciantes industriales hacen empresarios. Pero creo que tenerlo implica no solamente poder acceder, el acceso creo que es lo más importante porque lo tenemos más cerca, porque lo distribuimos nosotros, porque está en tiempo y forma y si hay algún problema lo solucionamos. Tenemos esa cercanía en toda la provincia, nos llamen de donde nos llamen. Acá nos está faltando tal medicamento y ahí vamos nosotros para que no les falte. Creo que eso es fundamental, el acceso y oportuno cuando tiene que suceder. Sino también, eso es lo más importante. Y lo que tiene que ver con esto del valor de lo público, ¿no? Creo que hoy en día también que se cuestiona tanto poner en valor lo público, que lo público puede ser eficiente, que lo público de hecho da respuesta de una demanda concreta de la sociedad y que se lo apropie la sociedad. Que el día de mañana venga quien venga o alguien que lo quiera destruir o tirar para abajo, creo que el poder, esto que nos dan ustedes la posibilidad de difundir, que se lo apropie cada ciudadano, cada ciudadano y que lo defienda. Además es una política de Estado bastante común porque hace cuánto tiempo ya la gestión que toma el control del LIF no lo choca, por lo contrario. Siempre lo mejora un poquitito. Ha habido, ha habido etapas complejas que los trabajadores y las trabajadoras han sabido por suerte defender y sobrevivir, digamos. Pero sí, no te asegura, digamos, que la persona que esté al mando no es lo mismo. O sea, para mí es importante saberlo y decirlo. Que no es lo mismo esté quien esté, que va a seguir... Que el LIF es importante por sí mismo, ¿entendés? Porque hay que con el chufú un día y va a ganar. No, no. Es importante saber que la política pública la generan los funcionarios públicos y quienes deciden sobre la cosa pública. Pero también esto de apropiarse por parte, el caso de la Mifepristona, por parte del movimiento de mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, que fueron quienes lucharon por esto. Sí, además lo público te cambia la vida. Es propio, es tuyo. Es tuyo. Pero acceder o no acceder a una pastilla, a un medicamento, puede ser este o puede ser otro, o no acceder, porque está librado la suerte del mercado y es mucho más costoso y es mucho más inaccesible, ¿te cambia la vida o no? Y afecta en la vida personal. A propósito de eso, te vamos a dejar un mandato para cuando vuelvas a las oficinas del LIF a ver si podemos sacar la pastillita que nos permita comer lo que queremos sin engordar. Ay, bueno, bueno, vamos. Vamos, un próximo desafío de desarrollo. Bueno, Elida, muchísimas gracias. El compromiso está asumido. Vamos a ver qué se puede hacer. Yo lo llevo a los chicos de desarrollo que les encantan los desafíos. A ver qué me dicen. Yo lo llevo a los chicos. No lo llevo a los chicos. No lo llevo a los amigos. No lo llevo a los chicos y ya están de no castigo. Lo llevo a los niños.